Muy bien, y el huracán Milley pasó por el Hotel Alvear hoy por la mañana. Uno se pregunta realmente hasta dónde puede llegar, digamos, la ola que despertó Javier Milley y que evidentemente tuvo su epicentro en las PASO del 13 de agosto, pero ya pasaron dos semanas y no parece menguar, sino todo lo contrario, parece ir en aumento. Algunas pinceladas de lo que pudimos ver en el Alvear. Javier Milley se alquiló una habitación en el Hotel Alvear o llegó mucho antes, eso es lo que uno pudo ver, porque había un enjambre de fotógrafos, como se dice, un enjambre de fotógrafos, esperándolo en la puerta del ascensor que daba a la planta baja cuando llegara, cuando arribara, es tener la foto, ¿no? Para cuando él arribara, es tener la foto de él entrando al, digamos, al encuentro del Council of America, el Consejo de las Américas, con Susan Segal ahí, que es, digamos, parte del mobiliario del Council of America, y que nuclea, recordemos, los empresarios norteamericanos, empresas norteamericanas, y, bueno, toda la tensión. Un escenario que estaba absolutamente vacío o semi-vacío cuando hablaban los otros oradores, se llenó a tope cuando entró Javier Milley a mediodía, y la sensación de los empresarios, de los diplomáticos, de los periodistas, y de muchos políticos, incluso de otros partidos, es que hay una ola inevitable que llevaría a Javier Milley a la presidencia de la Nación, no sé si en octubre, pero seguramente en noviembre. Fue gracioso porque cuando yo me iba, entró un embajador de un país sudamericano importante, y me dice, ¿ya habló Milley? O sea, venía a ver a Milley, y había hablado ya Patricia Bullrich, y a la tarde estaba Sergio Massa, ¿no? O sea, es como que, digamos, me pareció como absolutamente preocupado, este embajador, por estar cuando estuviera. Obviamente los embajadores sabemos que después brindan informes a sus países, les dicen, bueno, tal persona dice esto, tal persona dice lo otro, me parece que viene por acá, tal referente dice una cosa, bueno, todo cambió. Los medios de comunicación también, los medios de comunicación, tenemos gente destinada a cubrir a Milley que no teníamos hasta hace una semana, y eso Milley lo sabe, y eso, digamos, también lo saben la gente que lo rodea, que, bueno, aprovecha también para, digamos, sus minutos de gloria, que pueden llegar a ser horas, o días, o años, pero por el momento están aprovechando esta ola, y con una mezcla de perplejidad y resignación, muchos empresarios, esto lo dirá mejor Diego Landy que yo, pero me da la impresión que están empezando a virar, muchos que apostaban por Patricia Bullrich, que apuestan incluso hoy a Patricia Bullrich, pero dicen, bueno, y si Patricia no llega, qué es lo que pasa, y qué hacemos, y cómo lo ves a Milley, y qué puede hacer, y bueno, un poco eso se está viendo, el gobierno sigue con su discurso, sigue con su, digamos, apuntando a su público, y en ese sentido no parece muy dispuesto a perder muchos votos, salvo que la inflación obviamente se dispare mucho más de lo que está ahora, que ya es muchísimo. Así que, bueno, un poco eso es lo que percibimos, el huracán Milley que pasó por el Hotel Alvear.